¿Ah? ¡Mira esto! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Ah? ¡Ay! ¿De qué? ¡Ay! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Voy a llamar a la policía, vete ¡Vete! ¡Vete! ¿Dónde estará Lisbeth? ¿Qué quieres? ¡Vete! ¡Mira esto! ¡Vete de aquí! ¿Quieres que llame a la policía? ¡Vete! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Dateme en serio! ¡Abre la mamá! ¡Abre la mamá! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Oye no! ¡Papá! ¡Esto se va a poner fe! ¡No! ¡Oye no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Oye no! ¡Oye no! ¿Qué te pasa? ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete que esto está ocupado! ¡Vete! ¡ members! ¡Mira! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Vete de aquí! ¡Mira esto! ¡Me lo oye! ¡Dámelo! ¡Vete de aquí! ¡En serio! ¡Está ocupado! ¡Ya te dije que te vayas de aquí! ¡No puedes estar tranquilo aquí! ¡La vaina toda baboseada! ¡Qué asco! ¡Mira esto! ¡Ay! ¿Qué qué? ¡Gals! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Vete! ¡En serio! ¡Vete ya! ¡Vete de aquí! ¡Vete! 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 ¡Vete!